Luce más bella para este fin de año con peluquería renovación, cortes, secados, planchados, sea semipermanente, queratinas, tinte, rayitos, manicure, pedicure y depilación a los mejores precios. Estamos en la calle 7, número 1514, contáctanos al 301-509-2279. Roselis y Elvira Solano te atienden para que luzcas más bella en el fin de año.